La vida me ha jodido, pero sigo entendin' A veces voy a morirme, pero pienso en mami Si todo fuera fácil, escribiera happy Es por eso que siempre suelo escribir sobre ti Mi familia pregunta por qué ya he cambiado Si se daría en cuenta todo lo que has costado Es por eso que siempre estoy guardado Y eso solo me hizo ser más feliz que me aquí Ya estoy triste por ti Si no empezó lo que ha pasado mal Puedes notar que estoy muerto pa' ti Todo lo que hemos vivido que no puedes notar Dime nena, ¿qué pasó? Si salgo frente a la luz Si me fumo, me ciego, me hice ando así Si me fumo, estoy pensando en ti No me tienes en ti Sigo fumando, mami, son la tierra Sigo fumando y extrañándote Sigo fumando, pensando en ti Sigo fumando y extrañándote La vida me ha jodido, pero sigo entre en ti A veces voy a morirme, pero pienso en mami Si todo fuera fácil, escribiera happy Es por eso que siempre suelo escribir sobre ti Dime nena, ¿qué pasó? Sigo frente a la luz Si me fumo, me ciego, me hice ando así Estoy pensando en ti ¿Qué pasó? Sigo fumando, me hice ando así ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.